Uno de los objetivos que queríamos era conseguir de alguna forma algo que habíamos notado que nos había pasado los dos primeros años de implementación del tema Boronio. Nosotros teníamos parametrizados claramente lo que eran las notas que sacaban nuestros estudiantes y con todo lo que era el proceso de créditos FTS y el trabajo con Boronio, acabamos descubriendo que nuestros estudiantes sacaban peores notas. ¿Qué es lo que pasaba? Teníamos muchos ítems, muchas entregas, muchas prácticas, de tal forma que todo ese trabajo continuo era lo que acababas valorando, perdía parte de peso el tema del examen. Lo difícil era cuando tienes 10, 15, 20, 25 entregas, tener 10, 15, 20, 25 entregas muy buenas. Antes a una o dos prácticas te la podías jugar, te podías salir bien el examen y tenías buenas notas. Pero al final lo que acabas es buscando la excelencia, vas, oye, en la primera práctica tienes un cuarto, tienes un tres, en la segunda tienes un seis, has mejorado en la siguiente, tienes un ocho, pero por el camino te has ido dejando gran parte de puntuación que luego en el proceso final lo que hacía era bajar la aula. Bueno, pues busquemos algún tipo de elemento que podamos introducir en el aula que consiga que al alumno le motive más el seguimiento, bajemos la tasa de no presentado, la tasa de abandono de la asignatura y que en cierta forma pueda llegar a conseguir los objetivos de explicar lo que nosotros necesitamos en las diversas asignaturas, que el alumno esté más motivado y que por consiguiente además incluso pueda sacar mejor nota. Bueno, gran parte de los que estábamos en este grupo pues éramos un poquito más tecnólogos y dijimos algún elemento que pueda ayudar. En nuestro caso nos centramos con la idea de trabajar con diversos tipos de tecnología móvil y utilizar el tema de la realidad aumentada porque consideramos que era un buen sistema para mejorar, para visualizar elementos espaciales, elementos en tres dimensiones. En el caso de la arquitectura y de ingeniería de modificación es básico. Nos sirve también para que los alumnos sean conscientes de poder ir haciendo de manera dinámica un portafolio utilizando por ejemplo temas de redes sociales, utilizando el Facebook, utilizando Flickr, utilizando blogs personales. Y por otro lado teníamos la ventaja en nuestra escuela de haber tenido uno de los primeros laboratorios de usabilidad de lo que era el sur de Europa, por lo cual teníamos psicólogos y personas expertas que habitualmente, pues lo típico, iban a sacar una nueva plataforma de juegos o una lavadora y te venía la empresa y te decía, oye, ¿es usable? ¿No es usable? O una web. Oye, y el menú tiene que estar aquí, tiene que estar en rojo, en verde, amarillo y si la persona es sorda. Todo eso era el background que teníamos de la parte de usabilidad. Entonces lo decidimos incorporar en estos estudios o en estas encuestas que nosotros pasábamos a los alumnos para intentar conseguir el feedback más completo de si cada implementación que hacíamos, cada paso o cada tecnología que utilizábamos nos acercaba a un uso un poquito más razonable. De tal forma que, ¿qué es lo que teníamos? ¿De dónde venimos? Venimos de un dibujo a mano alzada, un dibujo con regla, con escalímetro, con los rotrings, con el borde o no, con el paralel, a lo que son los planos impresos, como comentaba esta mañana, a lo que son modelos 3D. Esto es un modelo 3D de un alumno del primero después de tres meses de clase en AutoCAD. O sea, vamos... ¿Qué es lo que pasaba? Pasaba también que habíamos pasado una asignatura de 7 horas semanales durante un año a 7 horas semestrales rollo de CTS. O sea, que no le podíamos mandar, hazme el auditorio de cada traba, sino le tenías que mandar el chalet unifamiliar. ¿Por qué? Porque si no se quejaban. Es mucho trabajo. Entonces, ¿cómo consigo, reduciendo el tamaño de la práctica, que aprendas en cierta forma o que tengas un dominio espacial interesante para cuando tengan que pedir proyectos más avanzados? ¿Qué más teníamos? ¿Qué es lo que se suele pedir? Tema de fotomontajes, en este caso es un ejercicio de líneas informáticas 2, de herramientas informáticas, en la cual utilizan montaje de renders, de renderizados suyos, a lo que era la maqueta e incluso todo lo que acaba produciendo. Son contenidos bastante poco usables, muy caros, de un proceso de gestión o de generación muy lento y que luego lo que acabas teniendo en los bajos de la universidad es un problema. O sea, ves maquetas que se desmontan, ahí me dan ganas de llegar a San Juan, decir, esto tiene que quemar los trozos de manera muy divertida, no lo haces. Como se nota que no soy arquitecto, en cierta forma también los dos quiero, en el fondo. Y al final acabas teniendo un problema, es decir, es que esto, ¿cómo se almacena? ¿Cómo se gestiona? ¿Se rompen, se despegan los paneles, polvo por todos los sitios? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos alumnos que supuestamente han nacido en una era tecnológica, no saben lo que es el naranjito ni las olimpiadas de Barcelona. Yo fui voluntario, polines, y esta gente ni había nacido. Pero que sí que saben qué es el móvil, qué es la tablet, qué es, no sé, esos códigos raros que se mandan y dicen, y esto es un mensaje cifrado que ni la NSA te lo va a descifrar. Muy bien, genial. Pues bueno, si esta gente sabe tanto y tecnológicamente van con los portátiles a todos los lados y van con un montón de dispositivos, podemos jugar con ellos, podemos que esto no sea un elemento de ocio. Es lo que comentaba alguien por aquí hace un momentito, claro, ahora un problema es sacar el móvil en clase significa voy a jugar o voy a trabajar. Es un riesgo. Entonces, ese chip de decir, hey, yo sé que os permito un cierto relax, pero ahora vamos a coger y a trabajar y nos vamos a ver cómo podemos mejorar lo que presentamos. Y entonces, a partir de aquí, hemos ido haciendo diversos tipos de experiencias a la hora de visualizar maquetas con modelos, realidad aumentada, temas de ingeniería desde la construcción, para ver todo el tema de instalaciones. Proceso. Vamos a pasarles primero un test de perfil de usuario para ver qué tipo de personas tenemos, ver cómo evolucionan los alumnos. Esta mañana consultaba. Durante esta semana pasada ya estamos en la tercera integración y tengo los datos nuevos, no son estos. Y esto es la comparación de los datos del año pasado y del año anterior. Cosas curiosas, por ejemplo, como en un año... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Que me centré yo, por algún lugar. En lo que es incremento... Casi todos los estudiantes, por ejemplo, trabajan con ordenador portátil. Ha habido un incremento de la vez. Ha habido un incremento del uso de smartphones. Es decir, ha habido una bajada sustancial de reproductores de MP3, de cámaras digitales. ¿Por qué hoy en día te lo integra todo en el smartphone? De tal forma que... Oye, supuestamente lo sabíamos. ¿Pero con qué porcentaje? Al menos lo tienes claro, ¿no? O sea, una cosa es la percepción que tenemos y otra cosa es el reflejo con datos lógicos de que realmente tienes un estudiante que supuestamente puede estar más cerca de ese trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, con el uso del portátil. ¿Visto qué es lo que más utilizan? Básicamente estudian. Algunos también trabajan. ¿Para qué utilizan el móvil? Bueno, vemos que el porcentaje de la gente que lo utiliza para trabajar o para estudiar es mucho menor. Pero ¿cómo incluso del año 2011-12 al 12-13 los porcentajes de gente que utilizan los dispositivos para trabajar o para estudiar aumentan? ¿Potencialmente qué tenemos? Tenemos un estudiante que puede estar receptivo a utilizar este tipo de tecnología. Total, lo que hablábamos. Supuestamente tenemos este tipo de estudiante preparado para trabajar con dispositivos móviles. Conoce la tecnología, casi todo el mundo lo tiene. Es el concepto de vamos a hacer una experiencia con tecnología móvil y resulta que el 30% de la clase no tiene un smartphone, no tiene una tablet o no tiene un ordenador portátil. No lo puedes hacer. Ah, no, entonces ese será el grupo de control. El grupo de control supuestamente debiera ser aleatorio, no por exclusión. De tal forma que al final tienes potencialmente un estudio sesgado, tienes un error de sesgo, por lo cual hay que ir con cuidado. En este caso teníamos un universo bastante homogéneo que nos permitía poder lanzarnos. Por otro lado, sí que veíamos que todavía los ratios, el porcentaje de gente que los utilizaba para estudiar o trabajar no era especialmente grande. Parece que tenemos, recordemos el título, ¿no? El título del artículo es una pregunta. ¿Están los estudiantes preparados? Por lo cual supongo que al final tendré que contestar sí o no. O depende. Entonces parece a priori que sí que están preparados para dicho trabajo. ¿Qué es lo que planteamos? Muy bien. Nosotros estamos en una asignatura de primer curso, primer semestre. Y somos una asignatura en la cual, tal como nos viene, nos vienen recién, son polluelos, recién salieron del cascalón, y les tenemos que enseñar técnicas de representación para que cuando lleguen a las asignaturas de proyectos sepan representar proyectos. Por lo cual, en cierta forma, ¿qué hacíamos hasta hace ya tres o cuatro años? Explicarles Autocad. Comando línea, comando borrar, comando ciclo, comando arco, pum, 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 para que supieras lo máximo utilizar un programa. Bueno. ¿Cuál era el objetivo? Muy bien. Fase uno. Como el 80% del trabajo en proyectos va a ser sacar planos, os vamos a explicar cómo sacar planos. Primera parte, 2D. Sacar planos. Planos, detalles, acotaciones, a diversas escalas, de tal forma que saben controlar cómo representar en 2D esa información. Como en 3D más la tendencia es, como comentaba esta mañana a lo que es la maqueta, nosotros sí que decidimos es, vamos a jugar, vamos a investigar otras formas de representar 3D. De manera digital hay dos. Todo el mundo conoce el PDF y si no lo conocen, es interesante buscar el PDF 3D. Es súper chulo. ¿Vale? Tú buscas PDF 3D, hay ejemplos, y en lo que es en un formato PDF que puedes tener un cajetín 2D con desktop, tienes un modelo interactivo que puedes voltearlo, girarlo, hacer zoom, desactivar capas. AutoCAD, que es el producto gratuito que nosotros utilizamos porque hay un convenio y los alumnos pueden trabajar con el software de manera educativo, tiene su propia versión, DWFx, que permite coger, y lo mismo, de modo digital, en un fichero que tú puedes colgar en un blog, en una página web, puedes hacer secciones, perspectivas, activar capas, medir, acotar lo que se está haciendo con algo físico. Y por último, lo que queríamos acabar de ver era el trabajar con realidad aumentada. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver son capturas de ejercicios del año pasado. O sea, sin explicarles materiales ni luces, los alumnos acaban tan entusiasmados buscando formas de representar sus proyectos que lo que hacían era interactuar con temas de luces y materiales, rendas muy sencillos. Esto es un panel. O sea, esto era un panel que tenían que montar en cartón pluma. Esto era la marca y esto era, escaneabas por aquí, automáticamente te bajaba el modelo a tu tablet o a tu iPhone y mirando esta marca, perdón, este era el del blog, y este era el objeto de reglita aumentada. Y visualizando con la tablet esta marca, lo que hacía era sustituirte aquí por el edificio. Había gente que utilizaba como marca, había geolocalizado lo que era la ubicación de la casa, de tal forma que esta era la marca que utilizaba y cuando tú enfocabas con la tableta, lo que hacía era colocar la casa aquí a escala. De tal forma que moviéndote, lo que acababas era visualizando dicha casa a la escala correspondiente. Se les dio total y absoluta libertad para presentar su trabajo. No tenías que utilizar una maqueta, sino que, ¿cómo lo querías mostrar? Hubo gente que hizo, pues, como semicubos, con diversos códigos por resenazando diversas cosas. En este caso era una maqueta que había el tío currado unos arbolitos con diversos elementos, con pegamento. Gente que había hecho esto con las cajas como de los helados a escala porque la casa tenía como esta forma. Cuando quitabas la tapa, encontrabas el plano impreso de cada una de las plantas. O sea, ¿qué encontramos? En primer lugar posible que los alumnos tuvieran una imaginación y se involucraran a la hora de trabajar de una manera que no nos esperábamos. Aquí se ve incluso una captura, o sea, muy bien donde lo que tenía aquí en la casa se veía el modelo básico mediante la realidad aumentada. ¿Qué hicimos? Pasamos luego unas encuestas para evaluar la experiencia. Sobre los 79 estudiantes que habían matriculado en dicha asignatura ese año, 20 al final se acabaron no presentando y es un buen ratio. Imaginémonos de qué veníamos. Veníamos de ratios donde el 50% de la mitad del curso había vacunado por demasiado trabajo. ¿Vale? Y primero se les hacía evaluar la parte 2D. La parte azul sería el test antes de haber hecho la parte 3D mientras que la parte verde era después de haber trabajado en 3D. Entonces la cuestión, por ejemplo, era qué pensabas del 2D antes de haber conocido el sistema que le proponíamos en 3D y una vez que habías trabajado en 3D, qué pensabas del 2D. Conclusiones. Un poco las flechas, la idea era que sí, la tendencia es verde o la tendencia roja, la tendencia es positiva verde, la tendencia es roja negativa. Una vez que los alumnos habían trabajado en 3D, veían que el trabajo que nosotros le proponíamos en 2D y el trabajo que es clásico en cualquier otra asignatura de proyectos en 2D, no les gustaba. Falta de utilidad, no es un sistema práctico, no les motivaba. Y cuando preguntábamos por la parte de realidad aumentada, aunque nos pudiéramos esperar unas respuestas mucho más positivas, el resultado también por un momento nos descolocó. No era tan positivo todo como nosotros nos pudiéramos imaginar. Lo típico que a veces no haces la suposición de que va a ser todo perfecto. Por lo cual, te acabas encontrando con un montón de variables, un montón de datos. Hay gráficas y gráficas y gráficas para aburrir, tampoco no es cuestión ni menos a estas horas, donde todo el mundo ya está pensando en el café. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aspectos valoraron, por ejemplo, más positivos? Los tutoriales, ¿qué les dimos? Vimos que no teníamos tiempo, no teníamos tiempo para que los estudiantes practicaran. De tal forma que al final era, dame el modelo que yo te lo convierto. El proceso de pasar de autocad a realidad aumentada es muy complicado. No hay un flujo rápido. Después de hacer pruebas y más pruebas durante dos años, este año vamos a probar una nueva tecnología que hemos descubierto que parece más sencilla. Pero no es algo como cojo exporto, cojo importo y funciona. No, no va así. Entonces, había parte que hacíamos nosotros y parte que les dimos un manual de, oye, olvídate, sigue estos pasos. Que fueron cosas que habitualmente mejor valoraron, ¿no? Es decir, el tema de los tutoriales, la estructura del ejercicio. ¿Qué es lo que menos valoraron? El problema de cuando estabas con la tableta y te ibas moviendo, que se iba moviendo el modelo, que si el modelo era muy complicado, era como muy estable, el que no te pudieras meter o acercarte dentro del modelo. Este año lo hemos solucionado. Hemos encontrado un sistema que te permite georreferenciar la casa. ¿Qué significa? El otro día hice pruebas y la georreferencié en el despacho. Me da por probar con esto y veo todo negro. Todo negro. Todo negro. ¿Qué pasa? Claro, estaba metido dentro de la casa y estaba pegado a la pared. Hasta que me di cuenta y me alejé yo, ¿cómo? Que estaba dentro de la casa. Ya ves la casa, pero te permite alargar o acercarte los brazos el traspasar los muros. Es como si tuvieras una maqueta gigante. Ostras, para entender el espacio y para que el alumno no haga ninguna desfachatez ni locura a la hora de diseño, pues es bastante interesante. Como muestra de ejemplo, sin entrar, si alguien quiere, luego en la cena tranquilamente con la copita de vino hablamos de estas cosas. ¿Qué es lo que valoraron los alumnos? Los alumnos básicamente entendieron que era un sistema muy complejo. No habían tenido tiempo de indagar, que les hubiera gustado indagar más. Pero veían que de cara al tema de arquitectura no estaba claro. No estaba claro. ¿Por qué? Que entre la estabilidad, esa especie de número oscura dentro de lo que habíamos hecho nosotros, el detalle que pudiera tener un modelo arquitectónico, no les acababa de convencer mucho. Probablemente la tecnología existe y la tecnología funciona. ¿Cómo supimos eso? Esta mañana ya lo había un poco como puesto la primera piedra. Nosotros estamos acostumbrados ya entre los dos últimos años a, después de un estudio cuantitativo, hacer un análisis cualitativo. Entrevistas a diez personas con un sistema que es este bipolar labering, que tiene tres fases. Pase uno. Cítame aspectos positivos. Silencio. No se me ocurre nada. Tranquilo, piensa. Es que me voy a hacer un café. Piensa. No le das pauta para no intoxicar lo que es el estudio. Vale. ¿Has acabado? Sí. A veces será un poco más largo. Ahora, identifícame aspectos negativos. Lo mismo. Solía ser quizá más interesantes. Siguiente paso. Valórame de uno al diez los positivos y los negativos. Último paso. ¿Cómo mejorarías? ¿Por qué no le has puesto un diez? ¿Por qué no has puesto un ocho a esta cosa buena? No es lo típico. A veces alguien pone un ocho, le he puesto un notable, me quedo también. ¿Y por qué no es un diez? Es el cuatro. ¿Y por qué no le pones un aprobado? Entonces, a cada ítem positivo y a cada ítem negativo obteníamos el feedback del alumno de cómo mejoraría dicho aspecto. De tal forma que al final lo que acabas teniendo son aspectos comunes, aspectos propios, las valoraciones y el grado de repetición. Concepto. Que si tengo un aspecto común, que tiene una tasa de índice, una mención o un índice de mención elevado, es un aspecto a reflejar. ¿Qué nos decían? Oye, quiero más tiempo de prácticas. ¿Qué quiero? Quiero más tiempo de los exámenes. Los exámenes son más cortos. ¿Sí? Quiero más tiempo de explicación. Entonces, en estos aspectos de aquí son, por ejemplo, en este año que estamos haciendo la iteración, en los cuales estamos incidiendo. ¿Por qué? Porque con los otros valores hubieras dicho, ¿por qué no funciona? Si yo creía que era tan bueno, si estaban tan motivados. Si no acabas preguntando el porqué de algo, te quedas un poco con dicha duda. En conclusión, el 2D versus el 3D, o no, porque el 3D es mejor el método propuesto en 3D que el 2D. Pues es más motivador, es más barato, tengo buenos tutoriales para seguir, parece que trabajo bien y puedo utilizar redes sociales, los alumnos incorporaban su información en blogs, en Facebook, en Flickr, se iban, oye, pues me ha gustado tu práctica, se iban comentando entre ellos. Este año hemos modificado esta experiencia y al final van a tener competición, se van a votar entre ellos. Parte de la nota saldrá de la votación entre ellos. Pero es difícil de entender el proceso, no estaban preparados para entender este proceso, cómo se intercambiaban ficheros entre sistemas. Parece difícil aplicar en proyectos arquitectónicos por su complejidad en temas de 3D. Y la estabilidad y la definición no es del todo adecuado. En cuanto al proyecto en sí, o el concepto de trabajar con este tipo de tecnologías, bueno, tiene una buena aceptación. Algunos acaban invirtiendo más tiempo porque les gusta y no se quejan por invertir más tiempo. Esta mañana lo comentaba, que anteriormente la gente se quejaba, porque las prácticas eran muy largas, eran muy pesadas, era siempre hacer lo mismo. Mientras que en este cambio de utilizar la tecnología, en este caso la idea aumentada, el móvil, la tablet, los alumnos les gusta. Oye, es que al final me he dejado la otra asignatura. ¡No! Para dedicarle más tiempo a la tuya. En realidad estamos liando. Eso no lo digas en voz alta, que si no tendré problemas. Entonces, lo que se ha visto es un poco eso, ¿no? De que se necesita más tiempo. El método mixto que fue el primer año que lo utilizamos nos ha ido muy bien para identificar el porqué de los porcentajes que nos salían las partes cuantitativas. O sea, antes tenías que validar la parte cuantitativa buscando si la diferencia era estadísticamente significativa. Y decir, es que la varianza, ¿no? Empezabas a hacer estudios de la NOVA, lo otro, no sé cuánto, y te quedabas con datos técnicos, la financiías. Pero no sé porqué. Sí, hay una diferencia estadística. ¿Porqué? Pues no lo sé. Tienes tu feedback más detallado y era donde los alumnos se podían explayar. ¿Están los alumnos preparados? Podríamos decir que sí, pero no para utilizar complejos proyectos, sino proyectos sencillos, quizá. Y por otro lado no, porque necesitan más tiempo, más tiempo de explicación. La conclusión sería que a lo mejor en un primer semestre, en un primer curso, nos estamos precipitando en parte. Estamos teniendo quereres introducir un tipo de elementos que probablemente después de un par de años estarían psicológica, madura, emocionalmente, más preparados para entender todo el proceso. Porque al final tenemos que explicarles nosotros qué es una sección, qué es un alzado, que es un primero, un segundo, un tercer plano, porque las asignaturas de proyectos o de dibujo no han llegado. Mientras que yo, para poder dibujar un alzado esta semana, que me están presentando alzados y secciones, lo toca ver explicado. Entonces, al final acabo perdiendo tiempo de explicación de conceptos que no me pertocarían a mí como asignatura de representación. Y querer añadir nuevos elementos de representación hace que el alumno al final tenga demasiados inputs, demasiadas entradas. Tienen la tecnología, pero no tienen ni el tiempo ni las habilidades suficientes para utilizar esta tecnología. Es muy curioso, yo siempre me quejo de que creemos que saben más, porque son los antiguos digitales. Y cuando yo les digo, oye, haz un zip, mándamelo comprimido. Entonces al fichero TWG le quitan el TWG y le ponen el zip. ¡Ostras! Mándame, me lo mandas comprimido, ¿eh? Claro, meten los PDFs y te mandan un zip de 50 megas. Que están acostumbrados, ¿no? Os lo digo yo, al tablet, al iPhone, al smartphone, que son ficheros que hacen... No tienen el concepto de la vista en detalles. ¿Cuánto ocupa el fichero? ¿Qué resolución tiene? No, no, te pongo una foto. Ponen la foto en el plano, el plano es en A2, la foto te la ponen de este tamaño y tiene una resolución de 5.000 o 8.000. ¡Ostras! Me ha tardado en imprimir el plano media hora. Entonces empiezas a temblar. ¿Y cuánto te ocupa el plano? 15 megas. Haz una cosa mía, quita esta imagen y no pongas nada. ¡Anda, ocupa 20k! ¿Cuánto tardas en imprimir? ¡En un minuto me ha impreso el plano! No comprenden la tecnología. O sea, tiene entendimientos tecnológicos, pero creo que hay como una falta a nivel de la chica de explicarles ¡Ey, con cuidado! Hay un sistema operativo, los ficheros tienen un tamaño. En enviar una cosa de un lado para otro, ¿no? Hacen la foto con el smartphone de 8 megas y se la mandan por WhatsApp y te acabas de fundir la tarifa de datos. No lo entienden. Entonces la tecnología puede estar preparada, ellos no están preparados. Hasta aquí. Pero no se digan... 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 No se digan...